En primer lugar, quiero nuevamente agradecerles que estén acá. Este es un ministerio más asociado a la cosa dura, ya sea de la industria o de los números económicos o de la negociación con el fondo. Y obviamente que los principales actores económicos de la industria cultural estén acá, para nosotros es muy importante y sobre todo es importante a partir del trabajo de Tristán, de Daniel y de Ariel, y ahora de Juan Manuel. Así que obviamente reiterarles mi enorme agradecimiento, mi agradecimiento por creer en filmar, porque yo sé que para muchos cuando el Estado invierte 140 millones de pesos en una producción audiovisual, lo viven como un gasto y miran desde el presupuesto solo el impacto de lo que el Estado pone, sin darse cuenta que en realidad hay una inversión. Digamos, que Media Pro o cualquier otra productora global tenga competitividad para venir a producir a la Argentina y en lugar de tener 800 empleados tenga 1.000, que en lugar de 620 empresas con 23.000 empleados tengamos 800 con 50.000 empleados, en definitiva depende de si el Estado estimula e invierte o no. Y esto no es ni más ni menos que una herramienta de estímulo del Estado para promover un sector que es generador de dólares. Estoy convencido, lo escuchaba al amigo de Capit, estoy convencido de que nuestro rol en materia de industria del conocimiento y de industria audiovisual es clave a nivel global y sobre todo a nivel regional. Los argentinos somos reconocidos por nuestro talento, por nuestra creatividad. La Argentina es reconocida por nuestro capital humano, por eso tenemos tanta elegibilidad en lo que es las industrias tecnológicas y no tengo dudas de que el talento y el capital humano asociado a lo que es industrias audiovisuales es fundamental. Tenemos que proponernos como desafío que estos 720 millones de dólares que exporta este sector por año se multipliquen y rápidamente. Y que la inversión que hace el Estado no solo se vea en más contenido audiovisual para más soberanía, en más contenido audiovisual para más generación de trabajo argentino, sino también en más contenido audiovisual para que a través de las OTT podamos vender más trabajo argentino al mundo y generemos más dólares. Y ese es el objetivo central de este programa, de este proyecto. Y no me queda otra cosa que agradecerles y pedirles que nos pongamos a trabajar. Porque en definitiva, como bien decía Daniel, si Argentina cambia su matriz productiva tiene futuro, si Argentina no cambia su matriz productiva en términos de balanza exportadora va a tener recurrentemente crisis. Exportamos a un valor de 500 dólares la tonelada, importamos a un valor de 1.100 dólares la tonelada. Y una tonelada de satélite vale millones de dólares, una tonelada de industria audiovisual vale millones de dólares y a veces terminamos exportando producción primaria e importando eso que es valor agregado, que es el enorme desafío que recorre, digamos, en este momento la Argentina. El shock productivo para la Argentina es vender trabajo argentino y talento argentino al mundo y en eso nos tenemos que poner todos de acuerdo sin importar, digamos, cómo votemos, cómo pensamos, porque hace al futuro y al desarrollo económico de la Argentina. Así que enormes gracias. Los fondos están disponibles. Ahora depende de que estén disponibles los proyectos para que nos pongamos en marcha. Muchas gracias.